I'm dreaming in dreams, bigger than me, taking my time, giving to me, paint my life into a masterpiece, color in it how I want it to be. Ay, mi niña. ¿Otra menos que se me da? ¿Qué? Pato, vámonos. Pato. Parito Raider, tenemos que hacer mudanza. Venga, tío. Bueno, así ya no eres la Demi, te da muy bien moho. Hola amigos, estoy aquí dejando a la Demi. Se va a quedar aquí, ya la vamos a entregar. Le hemos dado una vuelta de paseo desde casa para acá. Y bueno, ahora la vamos a entregar con todo el dolor de mi corazón. Pero bueno, es lo que toca en el mundo de las motores. Has cambiado de una en otra. Lo que toca en el mundo de las motores. He's going to happen to life instead. He's going to happen to them. I wonder if I make a difference like that. Even if it don't happen fast Oh, there's so much more than I feel I won't stop until I uncover Adele, guapa. Adele, córrate bonita. I won't stop until I discover All the feelings I know I need her I know I'm Who gets to be her I see the signs That I'm getting closer